¡No, no, 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 no! ¡San, no, 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 no! ¡San Marcos! ¡San Marcos! El Centro de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple 50 años de vida institucional y lo estará celebrando con diferentes actividades artísticas y académicas. Del 16 al 21 de noviembre, a través de las redes sociales. Síguenos en la plataforma digital del Centro Cultural de San Marcos. ¡Feliz bodas de oro! Centro de Folclor de San Marcos. 50 años dedicados al estudio, investigación y difusión del folclor. A veces entrega toda esa ilusión. Este canto viene de la comparsa del amor.